Joder, ni os imagináis lo que me está fastidiando que esta previa no sea la previa de un clásico Barça-Madrid en la final de la Supercopa de España. Bien, bienvenidos a la previa al Eticlub de Bilbao frente al Barça, final de Supercopa de España. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva previa en esta ocasión para ofreceros la información, todo lo que tendríais que saber para el partido de mañana domingo 16 de enero del 2021. Se disputa la primera final del año en cuanto a equipos españoles y vamos a tener la final de la Supercopa de España. El Real Madrid que cayó frente al Eticlub de Bilbao, lamentablemente hablando, y el Barça pasó en semifinales en la tanda de penaltis frente a la Real Sociedad. Un Eticlub que hace nada, no harán ni dos semanas, se enfrentó al FC Barcelona en Liga ganando por la mínima 2-3. Sí que es cierto que el Barça pues iba ganando 1-3 en San Mames y luego pues en el último ya maquilló un poco el Atleticlub marcando el gol que intentaba poner ahí el miedo a los clubes. Sí que es cierto que sorprendió mucho el Atletic al Barça en cuanto a la presión se refiere ya que en primera instancia marcó Iñaki Williams en el minuto 3 o 4. No fue, no fue, ¿no? Sí que es cierto. Y esa presión fue la que eliminó al Real Madrid. Así que yo creo que si irán con la misma forma el Atleticlub empezará a hacer mucha presión arriba porque sabe que el incomodar la salida del balón tanto del Barça como del Real Madrid en ese caso de semifinales puede hacer que den oportunidad en ese partido único, en esta final, de poder dar la sorpresa y dar el campanazo para que el Atleticlub se alce con este trofeo. Hablando del FC Barcelona, tiene la moral muy subida con un estelar Ter Stegen que tiene más confianza también que nunca. Sabemos que Marc-André Ter Stegen en caso de que finalmente, y hablaremos también de esto de Messi, aunque Messi no esté, está un salvador que te puede ganar también los partidos. De hecho, frente a la Real Sociedad, Ter Stegen para mí prácticamente ganó el partido. Sí que es cierto que al final es todo en grupo, es todo el equipo, etc. Pero realmente Ter Stegen hizo mayor parte para darle el pase al FC Barcelona. Así que Ter Stegen evidentemente va a estar. Luego daremos las alineaciones probables del partido. Pero antes, os quiero informar de que Messi sí que ha entrenado en esa última sesión en el día de hoy. Intenta ir a tope para ese partido de mañana. Así que probablemente sí que Messi juegue esa final de la Supercopa de España. Seguramente, si a lo mejor no está al 100%, creo que aún así forzará para el partido. O bien estará disponible si no juega de titular. Si las cosas se complican, saldrá Messi a intentar resolver. Un partido que empieza mañana a las 9 de la noche hora española. Aquí tenéis también los horarios en diferentes partes del mundo. En Sudamérica, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Para que os ubiquéis y que estéis en directo aquí conmigo. Ya que mañana a las 9 de la noche hora española estaremos aquí narrando y reaccionando a esta final de la Supercopa de España. Os espero. Y para esto, para no perdértelo, ¿a qué esperas? Suscríbete ya y darle un buen me gusta si apoyas las previas de los partidos. Bien, aquí os muestro la convocatoria. Os la podría mostrar, pero va a ser la misma que la de semifinales. Así que poco he de mostrar. Vamos a ver qué opina, qué opina, antes de todo, qué opina Koeman de este partido. Bueno, primero que el equipo está bien. El equipo está contento, sobre todo por jugar la final mañana-noche. Claro, también un cansancio importante hemos tenido, pero yo creo que con tres o cuatro días a partir del último miércoles hasta mañana-noche es suficiente para recuperar totalmente. Y no se espera un partido complicado contra un contrario que sabemos por sus calidades que trabaja mucho, es muy competitivo. Y si nos presionan arriba, bueno, que tenemos que tener nuestra palabra en intentar jugar, intentar dominar el partido y hacer nuestro juego. Pero siempre depende del contrario, que hemos visto en el partido contra la Real el otro día que han presionado bien y, bueno, nos costó entrar en el partido. Pero esperamos un partido complicado donde tenemos que estar a nuestro nivel como estamos últimamente. Bueno, Leo ha entrenado ayer individualmente. En principio hoy tenemos a las seis que entrena y ya veremos cómo sus pensamientos son para si puede estar o no. Siempre la última palabra tiene al jugador mismo porque él sabe perfectamente su cuerpo. Y esperar hasta mañana por la mañana cuando hemos entrenado esta tarde y tenemos la reacción de su cuerpo, de sus molestias y o que no. Y, bueno, tenemos esperanzas que puede estar mañana en el partido. Y bien, eso es lo que opina el entrenador del Barça. Vamos con las alineaciones probables. Por parte del Barça tendríamos a Ter Stegen en portería, defensa de cuatro, Jordi Alba-Dest en los laterales, Lenglet y Araujo. Pareja de centrales, medular para Pedri Busquets y Frenkie de Jong. Arriba, Dembélé, Griezmann y Leo Messi a priori como titular. Vamos a ver cómo sería la formación del Athletic Club de Bilbao. Unai Simón en portería, defensa de cuatro, Valenciaga y Capa. En los laterales, en los centrales tendríamos a Orain Núñez e Íñigo Martínez en la medular de cuatro con Dani García. Y vencedor en el centro, un poquito más a las bandas, Raúl García y De Marcos. Y arriba, Muniain e Iñaki Williams, que es el jugador más peligroso en punta y que ya le marcó al FC Barcelona. De hecho, Muniain e Iñaki Williams fueron los dos jugadores que le marcaron al Barça en San Mames. En ese partido de 2 a 3 definitivo. Bueno, creo que será un partido bastante tenso. No creo que lleguemos a los penaltis como vimos contra la Real Sociedad. Así que yo puedo decir que va a ser un partido y el ganador, mi pronóstico final, creo que se lo va a llevar. En mi opinión, hay dos versiones. Si no juega finalmente Messi, va a ser un partido que se va a llevar a la prórroga. Pero ojo, creo que la prórroga, creo que la prórroga ganará el Atletic. No sé por qué, no sé por qué. Pero sí que es cierto que si está Messi en el campo, yo creo que ganará el Barça antes de los 90 minutos con resultado de 1 a 3. 1 a 3. Tengo el pálpito que si no juega Messi, no sé por qué, pero en la prórroga, por un momento u otro, con 0 a 0, llega una vez el Atletic Club y le marca un gol al Barça. A lo mejor es mi corazón que lo dice a esto, en plan, quiero que pase, quiero que pase. Pero sinceramente es como un pálpito, no es ni heiteo, no es que es el Barça. Realmente es lo que se pasa ahora mismo en el flash de mi cabeza. Pero bueno, a ver, que pase lo que Dios quiera. Al final ya sabéis que en este partido yo iré con el Atletic Club del Bilbao, evidentemente. Yo iré para que el Barça no gane un título esa temporada, que ya es la Supercopa de España. Que para mí, insisto, sí que es importante. No sé para algunos, pero para mí sí que es importante. Así que en caso de que gane el Barça la Supercopa de España, le daré la enhorabuena. En caso de que la gane el Atletic Club de Bilbao, le daré la enhorabuena por haber eliminado al Real Madrid y al Barça y alzar el trofeo. Así que nada, quiero saber también en la caja de los comentarios vuestro pronóstico. Y si te ha gustado esta previa, agradecería un buen me gusta, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.